Hola, soy Ana Gómez. Tengo 37 años y soy paraescaladora de la categoría AUDOS, que significa Upper Limb Amputee. Empecé a escalar hace menos de dos años y a competir a nivel nacional el año pasado. Me gusta mucho competir en paraescalada porque me enfrento a vías que están adaptadas a mi discapacidad. Y además de eso, me encanta formar parte de la comunidad de paraescaladores. A nivel de resultados, el año pasado en las competiciones nacionales tuve dos bronces y un oro. Este año, en 2024, en el campeonato de España fui plata. A finales de agosto de 2024, participaré en mi primera competición internacional, el campeonato europeo de paraescalada. Con esta beca de libinda me planteo dos objetivos, uno deportivo y otro personal. A nivel deportivo, quiero prepararme muy bien las competiciones nacionales y obtener buenos resultados para ser convocada para el campeonato del mundo el año que viene. Además de esto, la paraescalada será paraolímpica para Los Ángeles 2028. Y aunque todavía no sabemos los detalles del formato, me gustaría entrenar los próximos cuatro años con este horizonte. Mi preparación deportiva incluye tres tipos de entrenamiento. El primero son entrenamientos funcionales adaptados. Después, tengo entrenamientos específicos de escalada y, por último, preparación para las competiciones. Incluye simulacro, fisioterapia y preparación psicológica. En relación con mi objetivo personal, me gustaría también con esta beca visibilizarla para escalada y llegar a más personas con discapacidad. Porque para mí ha sido clave ver a personas con discapacidad haciendo escalada para yo animarme a practicarla. Muchísimas gracias por vuestro apoyo para poder seguir dando lo mejor de mí. Gracias por ver el video.